Como medida preventiva para evitar contagios por COVID-19, el Ayuntamiento de Huamantla suspendió las actividades del tianguis que se instalaba cada miércoles en esta comuna. Además, la autoridad municipal coordina otras tareas con el gobierno del estado como la sanitización de espacios públicos para contener la propagación del coronavirus. El Ayuntamiento de Ixtenco determinó suspender su Feria Patronal Anual en atención a las medidas preventivas emitidas por las autoridades de salud ante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el Ayuntamiento dio a conocer que las actividades de la feria quedan suspendidas, entre ellas las religiosas, artísticas, deportivas y sociales, las cuales se tenían previstas arrancar en la segunda quincena de junio. Torneos oficiales y exámenes de grado en cintas son algunos de los eventos que reprogramará la Asociación Nacional de Artes Marciales de Tlaxcala. Así lo informó el representante de la asociación, Germán Guerrero. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hasta este momento hay 250 mexicanos contagiados de COVID-19 en Estados Unidos. La mayoría de los casos se concentran en el estado de Nueva York, con 101 infectados, le sigue Texas con 67 y California con 17 casos. Rusia reportó este martes 10.102 nuevos contagios de coronavirus en un día, con lo que el número total de casos positivos ascendió a 155.370 en el país. Nos saludamos más adelante en otro corte informativo. Excelente mañana. ¡Gracias!